Los estudiantes que antes recibían una beca de FONAVE recibirán a finales de julio este beneficio, pero será desde el Instituto Mixto de Ayuda Social mediante un nuevo programa llamado Crecemos. Esta semana, Limas obtuvo la autorización del Ministerio de Hacienda para el traslado de recursos del MEP y la aprobación de los presupuestos extraordinarios de FONAVE y de Limas por parte de la Contraloría General de la República. Contamos ya en el Instituto Mixto de Ayuda Social con los recursos y con todo preparado para que a partir de este mes de julio podamos realizar la transferencia del programa Crecemos. Este beneficio va dirigido a quienes en el primer semestre de este 2019 recibían una beca de parte del FONAVE. A partir de ahora recibirán en su misma cuenta y en su misma tarjeta los recursos, pero de parte del Instituto Mixto de Ayuda Social. Ya el Ministerio de Hacienda aprobó el presupuesto respectivo, así como la Contraloría General de la República también brindó su aval a los distintos movimientos presupuestarios que eran necesarios para poderle garantizar a las familias que recibirán su transferencia, sus recursos a tiempo. Los beneficiarios no tienen que actualizar ningún dato. No es necesario que las familias lleven nuevos papeles o presenten nuevos requisitos, sea ante el Centro Educativo, ante el MEP o ante el IMAS. Quienes ya tenían el beneficio seguirán recibiéndolo sin ningún trámite adicional. Finalmente, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hemos realizado un cambio para trasladar las becas del FONAVE a unas transferencias del IMAS? Para que tengamos un servicio más eficiente, más accesible, pudiendo utilizar las plataformas locales y regionales del IMAS para llegar a más población de forma más cercana. Para ello, el IMAS está reforzando las unidades locales y áreas regionales con profesionales en desarrollo social que se contratarán para la atención directa a las familias solicitantes y beneficiarios, a la vez que fortalecerán los equipos a cargo de los procesos administrativos y financieros sustantivos de la institución para atender este importante incremento en la inversión social de la institución.